Pero me sobraban, a mí me sobraban ganas de quererte A ti te faltaba, tu valor no daba para comprometerte Tú no me digas que yo no te diga las cosas que digo Tú no te vengas a hacer de esta jaula el pajar herido Ay, 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 si se de todo lo hace y se magia pa' que te quedara, pa' que te quedara Y a una hora me pregunto que a ti te faltaba, que a ti te faltaba Sigo preguntándome una y otra vez que te dije o que no dije si es que te fallé Cuestionándome, aferrándome a que di o que no dije si algo me guardé mil vueltas Dándole a ver qué pasó si los besos que pedía y alguien te lo dio Esperándome a que salga el sol pa' dejar de andar buscando si algo me faltó Pero me sobraban, a mí me sobraban ganas de quererte A ti te faltaba, tu valor no daba para comprometerte Pero me sobraban, a mí me sobraban ganas de quererte A ti te faltaba, tu valor no daba para comprometerte